Para que ustedes estén pendientes de todos los estrenos, críticas, especiales y todo lo que se estará mostrando de aquí en adelante en Videotopiajen, te invito cordialmente a que si no estás suscrito a este canal de cine, dale abajito en la casilla que dice suscribir y a la campanita para que recibas notificaciones de todo lo anterior dicho que se estará presentando aquí en Videotopiajen. Para mí en esta oportunidad va a ser un video muy, muy largo porque voy a tener que exponer muchas cosas. Me perdonan lo del puto ruido. Y pues voy a tener que hablar, y sí, también ya tengo que... Mi rascada oreja. Ah, digo, de nariz. Tengo que mostrar y tengo que hablar de forma amplia. Y se los advierto, esta crítica tiene spoilers hasta las piedras de esta última película de Star Wars, última, que prácticamente ha sido una conmoción real en la fuerza. Si Episodio 8, Los últimos Jedi, fue una gran conmoción en la fuerza, esta película va a dar mucho de qué hablar y estoy emocionado de hablar de esta película. Porque vamos a hablar de lo último de Disney, llamado Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Bueno, esta trilogía nueva de Disney surge en 2013, con una idea que se había desarrollado hace mucho rato. Creo que ustedes habían visto los dos videos anteriores de cómo yo viví, porque fueron videos bastante cortos, de lo que en su momento representó para mí haberme visto el despertar de la fuerza, y de lo que en su momento, en una experiencia muy complicada, fue haberme visto Los últimos Jedi. En esta oportunidad voy a hablar un poco de cómo entré al cine, fui a la función de 2 de la tarde. Para la gente que vive aquí en Ibagué, yo estuve en la sala, en el Cinema de las 60, en el Aqual Royal Center, en Royal Films. Vi la película en 2D, porque no estaba muy bien de dinero, pero quería tener mi cita en este acontecimiento Star Wariano. Me toca cortar un poquito acá, porque, pues les comento, había ido en dos oportunidades, en tres oportunidades. Dos, fui con una expareja, uno fui con una amiga, Adriana Cardoso, que espero que vea el video, le mande un saludo a ella especial, mamacita. Y esta oportunidad fui solo, fui completamente solo. Bueno, completamente solo, no, porque en la sala, en esa función de 2 de la tarde, había unas 12 personas aparte mía. Yo me senté con un padre y un hijo, el niño tenía un traje de Kylo Ren, se veía lindo el cagón con ese traje de Kylo. Y venía con su sable de luz, o sea, me pareció muy bonito, porque ya ver a los padres con los hijos, y el padre también fue fan de Star Wars. O sea, ahí estábamos fan de Star Wars. Pero digamos que la audiencia sí recibió tibia la película. La recibió tibia, porque no hubo como la expectación tan fuerte cuando se vio el despertar de la fuerza. Porque hace mucho tiempo no teníamos baños de Star Wars. Ni la película, ni el último, los últimos Jedi. Creo que esta última película sí que le hizo un daño importante a toda la secuencia narrativa, y a todo el arco argumental que se había desarrollado desde el despertar de la fuerza. Entonces, al ver yo esta película, pues ya había hecho unos pronósticos sin leer fandoms, sin leer teorías, sin leer filtraciones, porque pienso que eso le quita mucho interés a la película. Y en las redes sociales todo se mueve demasiado rápido, se mueve de forma muy vertiginosa. Y cuando el lunes se lanzó, se hizo el estreno de la película en Estados Unidos, ellas estaban filtrando imágenes, imágenes, y se estaban filtrando muchas cosas. Entonces, esto me estaba preocupando ya, el hecho de que están habiendo muchas filtraciones. Las filtraciones tienen un efecto muy damocles, porque para Disney esto era bastante interesante, el hecho de que podía llegar para muchas personas el hecho de obligarlos a ver la película, sin que se la expulieran antes. Pero también es malo porque podía desinteresar a los fans de esa trilogía. De hecho, el episodio 8 fue tan, tan dañino para la saga Star Wars. Fue tan nocivo que el equipo de trabajo liderado por Katie Kennedy, que es la que lidera Lucas Fields, se puso a la tarea de volver a llamar a J.J. Abrams y reescribir un guión con el señor Chris Terlock, que fue el que escribió La Liga de la Justicia y Batman vs. Superman. Empezaron a barajar ideas, pero de hecho, como J.J. era el que había iniciado esta trilogía, se tenía que poner a disposición de cerrarla. Es decir, J.J. le tocó la difícil y penosa obligación de cerrar una trilogía que ya estuvo de por sí lastimada con el episodio 8. Porque el episodio 8 se suponía que era el desarrollo de muchas tramas. Y desafortunadamente esas tramas se van a la mierda, con un guión patético, hay como un hilachito ahí volando. Como unas tramas innecesarias, francamente empiezan a romper esquemas de forma muy brusca a Star Wars. Esquemas que sinceramente a muchos fans ofendieron muchísimo. Esta película fue como la amenaza fantasma, fue sumamente ofensiva al fandom de Star Wars. Entonces a J.J. le tocaba arreglar este enredo que hizo Rian Johnson. Mi impresión en este caso, lo voy a decir con la sinceridad del caso. Esta película no es mala, inclusive voy a decir que es superior al episodio 8. Porque es una película que narrativamente tiene un ritmo muy agradable. Tiene comedia, pero no la comedia estúpida del episodio 8. No es una comedia estúpida, infantil, bobalicona. Es una comedia más situacional. Es muy parecida al episodio 7. Es una comedia dinámica que no afecta para nada el proceso de la película. Creo que la hace más entretenida de ver. Pasan muchas cosas, muchas situaciones. Van de un punto a un punto de la película. Da ciertos descansos, pero vuelve y arranca con otra cosa. El problema de la película son... Porque esta película sí tiene problemas. No es una película perfecta. Yo creo que es una película que está plagada de problemas y allá es donde voy. El problema de episodio 9, el ascenso de Skywalker. Son una serie de decisiones que metieron muy forzadas en el guión. O no supieron cómo meterlas. Definitivamente para poder justificar cosas que pasaron en el episodio 8. O sea, esta película tuvo la obligación de repararla y de hacer ver el episodio 8 como un poco más entendible. Pero es que el daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Uno de los arreglos más importantes y significativos que tuvo esta película fue el hecho de cómo cambiaron el rumbo unos personajes. Cómo eliminan otros. Y cómo entran unos personajes nuevos. Que uno se dice, ok, son personajes nuevos pero no aportan. O sea, son personajes que solamente agregan cierto dinamismo al conductor pero no tienen un significado. Son personajes súper olvidables. Son personajes que quieren tener una justificación sobre algo que podría decir. O sea, quieren con esos personajes atar unas cosas que no son necesarias. Simplemente están ahí de relleno. Como otros personajes que aún no tienen exposición muy interesantes. Sobre lo que es este final pero en la continuidad del universo. Porque es que el universo Star Wars no acaba con esta película. Es más, lo que hace esta película de adrede. Y voy a decirlo ahorita en la parte de spoilers de adrede. Es ampliar más el universo a lo que Disney compró. Porque es que Disney compró la franquicia por casi 4 billones de dólares. Y necesitan sacarle plata para recuperar eso. Porque Star Wars, bien o no, es una mina de darro. Es una saga muy emblemática. Que no pueden dejar la morir así. O sea, hay personajes que ya dentro de esta trilogía nueva deben dar una despedida. Hay unas despedidas muy nostálgicas, muy emotivas. Como hay otras situaciones que son muy mal realizadas. No están concretamente bien ejecutadas. Pero aún así es una película que se te pasa volando. Es una película muy disfrutable. Hay cosas que al fan, diehard fan, va a molestar. Si quiere algo más clásico. Aunque aquí hay muchos fanservice metidos. Que para mí, y lo voy a decir porque son válidos. Son muy válidos. Pero son muy limitados los fanservice. Y puedo decir que esta película, si bien tiene un homenaje a lo clásico. Porque Jedi Avance es muy, muy, tiene este estilo de esto. Un estilo muy aventurero. Un estilo muy dinámico. Eso se tiene ahí. Creo que la película es una película que va a dividir mucho. Y no va a dividir para mal como The Last Jedi. Es una película que va a dividir a fans que van a aceptar este canon de Disney. Y a fans que solamente van a decir, esta trilogía no existió. Borró un cuenta nueva. Sí, eso va a pasar con esta película. Es una película ágil. Es una película dinámica. Es una película que te entretiene porque pasan muchas cosas. Pero tiene unas decisiones de guión que no son muy claras. Y que por momentos nos generan muchas preguntas. Muchísimas preguntas. No hace mal a esta película. La hace muy entretenida. Para un fan de Star Wars. Por lo menos como yo. Yo me la pasé como enano. Disfruté. A pesar de las decisiones tan forzadas que en algunos momentos tienen. Técnicamente es una película muy buena. Es una película que puedo decir. Hay una diferencia grande entre Rian Johnson. Y entre J.J. Abrams. Sobre todo por la parte visual. Y la parte estilística. Porque aquí esta película maneja efectos muy prácticos. Obviamente hay CGI para algunas secuencias donde se tiene que apoyar con CGI. Pero hay elementos que son muy prácticos. O sea. Hay personajes que son hechos demasiado prácticos. Que sientes texturas. No son personajes en CGI. Que como Rian Johnson sí lo quiso hacer. En prácticamente todos los de las Jedi. En ese sentido. Creo que es algo positivo. Y me gusta. En definitivas cuentas de Rise of Skywalker. El ascenso de Skywalker. Es una película que va a dividir a los fans. Pero no es una mala película. Hay gente que se atreve a comparar esto a esta película. Y está muy lejos de la realidad. Tiene sabor a la trilogía clásica. Pero nunca a esa película. Yo creería que esta película se compara mucho más cercano al último Jedi. Se me enredó. Esta película se va a comparar muchísimo más al retorno del Jedi. Tienen muchos elementos relacionados al retorno del Jedi. Y otras películas de la saga. Es una película con un cierre digno. Con un buen cierre. De una trilogía. Que seamos honestos. Una trilogía muy regular. Aún así ya pasé bien. Le voy a dar a esta película tres estrellas y medio. Y ahora sí. Vamos con lo que yo quería. Vamos con los spoilers.